Roger González presenta Con todos tus amigos te aseguro que te vas a divertir En la cocina, en la sala o en la cama no me lo lo decidí ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Roger González Presenta en esta modalidad desde casa. Espero que se encuentren bien. Gran saludo para toda la gente que nos escucha a través de podcast. Ahora estamos dos veces por semana, lunes y jueves, y aquí a nuestro canal de YouTube. Y seguimos viajando por el mundo porque con esta posibilidad de hacer videollamadas podemos tener amigos de muchas partes. Y ella es una gran amiga que ahora tiene un gran proyecto con otro chico. Son de España y está con nosotros Flamingo Otero, Hotel Flamingo, Andrea Wash y Rosco. ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Hola Andy! Hola, hola, hola. ¿Cómo están allá en España? Pues bueno, hoy ha salido el sol, así que un poquito más felices. Pero bien, estamos pasando un poco como todos, todo el mundo un poco, pero bien, con ánimos. Rosco, mucho gusto, porque conozco a Andy hace muchísimos años de Disney Channel, pero no tenía gusto de conocerte así que mucho gusto. Igualmente, yo la verdad es que me perdí esa época de Disney, así que os conozco a todos de nuevo. Le he estado inculcando cosas, hay fotos por aquí en casa, tuyas. En fotos y en vídeo ya te conozco como si fuese mi hermano. Mucho gusto. Oye, y aparte me siento como muy hermandado con la gente de España. Hemos tenido muchos invitados de España. Me gusta mucho su país y sé que su país fue uno de los más afectados en esta pandemia. Después de Italia, España fue como el foco de todo esto. ¿Cómo le están pasando allá actualmente, Andy y Rosco? Bueno, los primeros días, sobre todo, fueron los peores, ¿no? Porque hasta hacía muy poco no nos tomábamos en serio esto. Parecía que era una cosa que no venía con nosotros. Y empezamos a ver a gente con mascarillas por las calles y nosotros fuimos hoy. Claro. También los medios no le daban la importancia que tenía, ¿no? Entonces, no te terminabas de creer que te fuese a parecer tan de cara este problema. Claro. Y era eso, ¿no? Como que seguíamos diciendo, bueno, pues vámonos a Berlín la semana que viene. Pero seguro, sí, hombre, no nos va a tocar, no pasa nada, ¿no? Y las primeras dos semanas fueron como el shock más grande que tuvimos. O por lo menos nosotros lo vivimos más así. Y luego la preocupación, ¿no? Después, una vez ya está ya todo y ya estás encerrado en casa, como tarda en aparecer el virus, pues personalmente yo he estado bastante preocupado, ¿no? Bueno, enseguida que te sentías un poco extraño el cuerpo, ya pensabas que lo tenías o mis padres están lejos de mí. Entonces, pues también preocupado por la familia. Entonces, ahora es un momento de estabilidad porque tenemos a todos bien. De preocuparnos por lo que de verdad importa que es la salud de todo el mundo, ¿sabes? Que ya nosotros estamos bien, hay que tener cuidado y hay que generar cosas para no... para estar todos conectados y estar todos... ¿En dónde están ahorita? ¿En dónde están en Barcelona? Sí, cerca de Barcelona nos vinimos, pues justo antes de que estallara todo esto, nos vinimos a casa de mis padres y estamos con ellos y con mi hermano. Me han mandado muchísimo... Mándales un beso. De un parte. Y eso, por suerte, pues estoy con ellos. Sí que es verdad que mi abuela, por ejemplo, está en su casa y no la veo desde hace un montón. Mi hermano está en Barcelona en otra casa. Entonces, como que es agobiante, pero a la vez ya basta de preocuparnos por nosotros de... ¡Ay, estamos encerrados! ¡Ay, qué pena! No, vamos a focalizar lo bueno y a ver que todo el mundo esté bien y que eso es lo importante. Ahorita quiero hablar de su proyecto Hotel Flamingo, pero antes la historia de cada uno de ustedes. En este programa presentamos la historia, porque todos tenemos una historia. ¿De dónde vienen ustedes dos? Primero voy contigo, Andy. Y nos conocimos de Disney Channel. Eres actriz, eres cantante, has hecho cine, televisión, teatro. Cuéntanos un poquito de esa historia artística tuya. Pues eso, yo empecé en la televisión, primero con anuncios, luego empecé haciendo series de televisión. Acabé en Disney Channel, que fue cuando te conocí en Orlando. Y seguí en Disney Channel por como ocho años más. Y ya entré en musicales, hice el musical de Oño Polantar, que tú también estuviste, pero en México. Y ahora estoy en el musical de La Llamada, que también se hizo en México hace como dos o tres años, creo. Y llevo yo un par de años y ahí fue donde conocí a Rosco, que él es el guitarrista de La Llamada y aparte hizo de Dios también. Ah, ¿se conocieron gracias a este musical? Sí. Y Rosco, ¿de dónde vienes tú? ¿De dónde empieza tu vida artística? ¿Eres también de Barcelona o de alguna otra ciudad de España? Yo soy de Pinto, de una localidad que está en Madrid, en el centro de España. Y nada, bueno, pues yo he tenido varias salidas laborales como artista. Una he sido trabajando para artistas como guitarrista y corista de ellos. Y luego otra como cantante con mis propias canciones. El año pasado, por ejemplo, estuve en La Voz y en el equipo de Paulina Rubio, una paisana tuya. Ah, claro. Sí, sí, sí. Y nada, llevo muchos años también en el musical de La Llamada y compaginando eso con muchas bandas que tengo. Un tributo a los Beatles, con los Beatles, como lo dice Paulina. Sí. ¿Y cómo se juntan ustedes dos? O sea, si bien La Llamada los puso en el nuevo proyecto, que es una super obra de teatro y gran película, ¿cómo deciden hacer este grupo? Pues nos juntamos a hacer como covers de, al principio, tenemos el mismo gusto musical, nos gustan mucho los Beatles, nos gusta John Mayer, los Seagulls, Amy Winehouse. Tenemos un repertorio bastante compatible y decidimos hacer conciertos de covers. Al principio también había canciones de Rosco en solitario, pero la mayoría eran covers y eso fue hace un año, en enero de hace un año. Y hicimos más conciertos, más covers, más no sé qué, y un día dijimos, oye, vamos a componer algo, así, vamos a ver qué pasa. Y nos salieron varias canciones, decidimos grabarlas y en un principio iban a ser esas tres canciones que teníamos, que son las que están en Spotify y en YouTube. Pero al llegar al estudio, el productor nos dijo, oye, pero ¿por qué tres temas? ¿Por qué no hacéis un proyecto entero? ¡Cuesta! ¡Claro! ¡Dinerico, wey! Y eso, pues, hicimos esos tres temas en acústico, que esos tres temas estarán en el disco, que se supone que tendríamos que estar grabando ahora, pero, oye, no hay mal que por Dios no venga porque ahora estamos componiendo bastante, así que, por lo tanto, los temas que teníamos, pues, metemos alguno distinto, o metemos uno más, o lo que sea. O lo mejoramos, pues, siempre hay tiempo para mejorar. Exacto. Así que, esa fue la historia. Oye, Rosco, están trabajando en La Llamada. ¿Cuánto tiempo llevan, bueno, cuánto tiempo llevas tú en este musical? Y platícanos un poquito por qué es tan importante La Llamada, porque aparte estás con dos personas que España quiere mucho, que son los Javis. Platícanos un poco de este proyecto. Pues, mira, es curioso porque yo llevo desde que La Llamada no era nada. Era un proyecto de dos amigos con los que yo trabajaba. Uno de ellos era muy conocido por una serie, que era Javi Calvo y Javi Ambrosi. Había hecho cosas, pero, bueno, era el hermano de Macarena García, lo sigue siendo, que justo acababa de ganar el Goya y habían hecho una obra con un papel pensado para Macarena. Y, al principio, no iba a tener ni música en directo, pero, bueno, al final fue una cosa en la que nos volcamos todos. Yo entré por un amigo que se llama Sergio, le mando una mazo desde aquí, que gracias a él estoy ahí. Y, al principio, era una cosa altruista, ¿eh? O sea, se estaba, todo lo que se recaudaba, que se hacía en el hall, para 50 personas en sillas de madera, todo lo que se recaudaba era para... Algo escuché. Algo escuché de esa historia que se hacía en el lobby de la entrada de un teatro. Sí, sí, y bajaba, Dios, de hecho, bajaba por la escalera del teatro en vez de una escalera, era rarísimo. Las literas, las camas se subían y se convertían en iglesia, o sea, era buenísimo. Estaba muy bien aprovechado, los pocos medios económicos que tenían, pero, bueno, había ilusión, había talento, había ganas, y entonces el proyecto empezó a crecer. Y, pues, joe, yo recuerdo de ir al cine a ver la película y ver a mis compañeros en la gran pantalla y todo esto que yo llevaba ya como 3, 4 años haciendo función. Y emocionarme, decir, madre mía, ¿qué es esto? Y luego ya los Javis entraron en Operación Triunfo. Y se han hecho la maravilla que son ahora, que es un gusto. Una locura, una locura. Y lo mejor fue cuando vino ella, Andrea. ¿Cómo fue trabajar o cómo es trabajar con ellos? Y segundo, bueno, ahorita les pregunto de ustedes, porque tú seguramente has visto varias actrices con el personaje de Andy, pero primero, ¿cómo es trabajar con ellos, con los Javis, con los directores? Es un gusto, porque son, se complementan muy bien. Son los dos muy artistas, los dos son actores, entonces, por la parte que a mí me toca, es muy bonito trabajar con ellos, porque entienden por dónde pasas como actriz, qué es lo que necesitas para llegar a lo que tiene que sentir tu personaje. Y son muy sensibles, son muy cuidadosos también, nunca me han dicho una mala palabra, me han gritado, nunca, siempre es como con mucho respeto, porque ellos sienten ese respeto por el actor y por el proyecto y por los músicos que también cuidan todo al dedillo, como que tiene que estar todo perfecto y eso es muy bonito y gratificante, la verdad. Y Rosco, ¿qué tal Andy en el papel? No he tenido la fortuna de verla en este musical, ¿qué tal? Pues muy bien, a ver, los Javis tienen muy buen ojo, o sea, estamos hablando de que de la plantilla de actrices, hay muchas premiadas y muchas actrices que ya tenían mucho trabajo desde antes y otras que al entrar ahí se hicieron estrellas, entonces digamos que la premisa es muy buena y yo a ella pues no la conocía, solamente la conocía por Lucía Gil, otra chica que trabajaba en Disney aquí en España y vino y la verdad que me gusta mucho porque es una persona que tiene el nivel de interpretación y el nivel vocal a mucha altura, digamos, entonces, porque hay otras actrices que ellas mismas lo dicen, yo canto lo justo para hacer esto, pero soy más actriz, yo creo que Andrea, Andy, como tú, está a muy buen nivel de las dos cosas. Me gustaría que platiques un poquito de tu paseo por Disney Channel, porque tenemos un sello, tú y yo, que, bueno, quiero ver en tu caso, yo estoy marcado, hace 10 años que dejé de trabajar en Disney y en los medios de comunicación y en todos lados me siguen recordando que soy chico ex Disney, que en tu caso, ¿cómo vives eso? ¿Cómo ves en España esto? Pues no, sí que es verdad que hay muchísima gente, sobre todo de mi edad para abajo, hasta los, de mi edad que casi tengo 30, hasta los 18, yo creo 17, es el rango de gente, de edad de gente que vio cambio de clase y vio la gira, entonces sí que es verdad que, ay, tú eres la de cambio de clase o la de Disney Channel o no sé qué, pero al haber hecho también otras cosas después, sí que me ha dejado, como que tengo eso, pero no soy solo eso, como que, es durísimo decir esto, pero he tenido que demostrar que no solo soy ese personaje, ¿no? Y como que he tenido que lucharlo, pero no he tenido problema para salir de eso. Me lo siguen diciendo, sobre todo cuando va un poco borracha, que se lanzan más a decirte cosas. Pasa lo mismo por acá, pasa lo mismo por acá. Rosco, cuéntame un poquito de tu familia, ¿vienes de alguna familia que también se dedica a la música? Pues la verdad es que no, creo que tengo algún hermano de mi abuela que tocaba un poco la guitarra, pero... Tu abuela canta muy bien. Bueno, sí, además que ser artista también profesional, las familias de mi padre, sobre todo, son muy echados para adelante, como se dice aquí en España. Sí, 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 sí. Pero tú fuiste el que sacó el gene artístico. Sí, porque además, creo que me lo curré yo solo, ¿sabes? Yo no tuve ningún tipo de apoyo cuando era pequeño, de me llevaron a la mejor escuela, ¿no? En cuanto, ya mis padres yo ya tenía una edad y veían que yo me encerraba solo y estudiaba de manera autoridad y tal, la guitarra, y es cuando se vieron como obligados a llevarme, lo hicieron encantados. Pero no tuve como esa familia de que ya con siete años ven que le gusta y le llevan, no. Tuve que esperar yo un poco a ser adulto y currármelo yo y me siento muy orgulloso de eso, de haber conseguido vivir de esto por mis propios medios y con muy poquita ayuda. ¿Y cómo es la escena artística en España? ¿Cómo están en ese tema? Teatro, música, cine, porque hubo una recesión importante en España. De hecho, tengo muchos amigos españoles que se vinieron a buscar una oportunidad en México. Ustedes que están en España, ¿cómo ven esa situación del entretenimiento, de la música, del arte? Está muy difícil, la verdad, y cada vez en el tema de música es muy difícil porque solo se vende una cosa. Ahora parece que solo existe el reggaetón y el trap y no existe la música de verdad, ¿no? La música, me refiero a música en directo, de banda, con bajo, batería, guitarra y solo pones un... que está muy bien también, pero como que no hay... parece que no hay sitio para lo demás. Y ahora yo creo que en estos últimos años igual, como que han crecido muchas bandas y se les está poniendo, no sé, un poco al frente. Hay músicos muy buenos que también pues siguen a Pablo López, ¿no? Alejandro Sanz siempre ha seguido ahí de los primeros, pero está difícil. Yo creo que es una época diferente. Antiguamente las discográficas apostaban por los artistas y ahora los grupos, una vez se hacen grandes por sus propios medios, de manera independiente, es cuando aparecen las discográficas y dicen... Claro. Ay, te ofrezco un contrato. Claro. Entonces, creo que es una época de intentar aprovechar las redes sociales, de ser astuto y intentar hacer cosas dignas. Para la gente que los está viendo y conociendo por primera vez, sobre todo aquí en Latinoamérica, ¿cómo es su música? Explíquenme un poquito este proyecto de Hotel Flamingo. ¿Y por qué Hotel Flamingo? Vale, pues... ¿Lo cuentes tú? Tú cuéntame Hotel Flamingo y yo digo el otro. Bueno, pues, te doy yo como el Hotel Flamingo. Hotel Flamingo fue porque hace un año, el 18 de este mes es su cumpleaños, y el año pasado le hicimos un regalo entre todos los amigos, que era ir a Las Vegas a ver el Circo del Sol de los Beatles, porque él es muy, muy, muy fan de los Beatles. Me encanta. Y una vez allí, yo quería buscar como el hotel más hortera, más Las Vegas posible, y el hotel que fue premiado fue el Hotel Flamingo, que es rosa con neones y flamencos por ahí andando. Y de ahí sale nuestro nombre. Y de ahí sale también el tercer single que sacamos, que es Boda en Las Vegas, que como el nombre dice, nos casamos en Las Vegas. Y luego nada, pues para que no nos haya escuchado todavía y de repente le esté entrando el gusanillo ahora que nos está viendo, pues lo que hacemos es, intentamos hacer música medio country, con letras en español. Con mucha armonía. Con muchas voces. Y nada, intentando ser optimistas con las letras, a veces irónicos. Bueno, pues Spotify, ahí están nuestras casas. ¿Cómo es el proceso creativo de las canciones? ¿Quién hace la música? ¿Quién hace la letra? ¿O cómo trabajan cada uno de los temas? Normalmente lo que solemos hacer es una ronda de acordes en guitarra, que obviamente él es el que lo sabe hacer bien porque sabe tocar más la guitarra. Ahora yo después de este confinamiento voy a salir guitarrista profesional, pero de momento, es bueno, es él. Ok, melodía. Una ronda de acordes con la guitarra y entre los dos pues hacemos melodías sin letra, sin... Hacemos guachi guachi y hacemos una melodía y de ahí, pues depende de lo que queramos, de qué queramos hablar, pues esto. Y ponemos un montón, escribimos en una libreta un montón de palabras y ahí como que vamos haciendo la letra. Ahora, si este programa fuera convencional, ahorita pondríamos música de suspenso a la pregunta que te voy a hacer, Andy. Tú hiciste, hoy no me puedo levantar, ¿cuántas veces repetiste el texto, todos los músicos son iguales? Un montón. Evidentemente no creemos en eso, ¿verdad? No, él es distinto. Él dice que todas las actrices estamos locas. ¿Cómo es vivir con los artistas? ¿Cómo es vivir con...? O sea, está la pareja actriz y músico. ¿Cómo es? Mucha emoción todo el rato. Mucho llanto, mucha pasión. Muy intenso. Platíquenlo. Muy intenso. ¿Quién es más intenso de los dos? Bueno, aquí la amiga cuando se pone... ¡Mira, eh! ¡Mira! ¡Me voy! ¡Me voy! Somos bien intenso los dos, pero creo que él es un poco más. Estamos ahí, ahí. Estamos ahí, pero él así, un poquito. Ahí. Hablando de hoy no me puedo levantar, acá el musical de hoy no me puedo levantar, en el que también estuve, rompió récord. Estuvimos cuatro años en esta última temporada, porque antes estuvo mucho tiempo. Han salido grandes actores y actrices. Entonces, ¿qué fue para ti ese tiempo de interpretar a María en hoy no me puedo levantar? Pues fue... Fue ahí, ahí. Fue muy bonito como artista. Me pareció... Para mí es de los mejores musicales que yo he visto, junto con La Llamada. O sea, que es de los musicales que te ríes hasta llorar y lloras de emoción, que te desvives por ese personaje. Te va poniendo intensa. Pero María fue duro para mí por cuestiones de dentro de lo que estaba pasando por detrás del teatro, la verdad. ¿Qué estaba pasando? Pero fue voluntad como... Como que habían cosas que yo no entendía muy bien. Me estoy metiendo en un merengenal, la verdad. No, no, estás en confianza, estás en confianza. Tenía que ver a la familia. Pues había... Obviamente había gente que llevaba en el teatro muchísimo tiempo y que no entendía que era una actriz de televisión, ¿no? Y había... En esa... Esa vez que yo entré había muchísimos actrices, actores de televisión. Y fue un poco extraño al entrar, pero... Pero a la vez como que fue muy gratificante porque yo por cabezonería yo quería estar allí y lo luché y fui muy... O sea, cuando estaba en el escenario era muy, 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 muy feliz. Mucho. Ok. Rosco, ¿y qué les gustaría ahora con este proyecto de Hotel Flamingo? ¿Cuál sería su sueño como grupo? Bueno, yo creo que hacer un buen disco lo primero, que ya lo tendríamos que tener grabado, pero por esto del confinamiento no lo hemos podido grabar. Lo recuperaremos cuando todo acabe. Sobre todo hacer un buen disco con buenas canciones y que gusten. Y luego ya lo ideal sería, pues... Joder, ojalá hacer alguna sala de... No me voy a poner demasiado ambicioso, pero en una justa medida, pues yo me sé, de 600, 1000, de 600 y 1000 personas. Ese sería mi sueño a corto plazo para cumplir el más realista de todos. Te diría, wow, uno de 15.000. Wow, mi sueño. Pero mejor, expectativas reales. Paso por paso. Andrea, gracias. Rosco, gracias por estar aquí en este programa, en este episodio, conectándome. No hubiera sido posible, si no es por lo que pasó de la pandemia, de conectarme con ustedes y platicar y de presentar su proyecto acá. Y espero que sea muy exitoso y que vengan hasta México como banda con Hotel Flamingo. Ojalá que sí. Ojalá, ojalá. Me encantaría, nos encanta México. Bueno, igual voy pronto, pero con una película que grabé en Oaxaca, que él vino, de hecho. Ok. Y ojalá que todo esto acabe pronto y podamos ir ahí a presentarla. Así que, si no, venimos con la peli pronto, con el grupo, entre con la peli y luego con el disco o todo junto. Me parece perfecto. Gracias, Andy. Un abrazo muy grande, te quiero mucho. Rosco, muchísimas gracias por esta entrevista. Saludos hasta España y estamos en contacto. Un besito, vamos. Besos, chao. Bueno, amigos, gracias por estar en este episodio y nos vemos hasta el próximo. Chao. 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 Gracias por ver el video.